La candidata del Partido Verde Ecologista a la presidencia municipal de Tiquicheo, Hortensia Sánchez Rodríguez, responsabilizó al actual alcalde de ese municipio, Mario Reyes Tavera, de quemarle su camioneta y hostigarla para que se retire de la contienda. Lo que estoy denunciando es nada más la quema de mi camioneta, documentos sobre mi persona tirados para hacerme quedar mal con el municipio, pero ahorita lo de la camioneta sí me pone un poquito, pues cómo, si estaba fuera de la casa, se podía incendiar, podía ocasionar más problemas si explotaba la camioneta. En rueda de prensa Sánchez Rodríguez dijo que el alcalde está molesto porque su mamá no obtuvo la candidatura a la alcaldía por el PRI y tampoco se le otorgó la posibilidad de buscar ahora la sindicatura. En otras ocasiones he tenido amenazas de que, por ejemplo, no le voy a echar a perder su proyecto. Su proyecto era que su mamá fuera candidata a la presidencia municipal por el PRI, pero como no se le dio, ahora quiere que sea la síndica. A pregunta expresa sobre SITEME por su vida luego de que en el 2012 fuera asesinada la exalcaldesa de ese municipio, María de los Santos Gorostieta, Hortensia Sánchez dijo que no y destacó que seguirá adelante en la búsqueda de la alcaldía. Yo no voy a dejar de luchar con mi gente que me necesita en el municipio de Piquicheo. Yo sigo adelante con mis planes de ganar la presidencia municipal de Piquicheo. María Hortensia dijo que en breve presentará denuncia penal contra el alcalde de Piquicheo cuando recabe las pruebas necesarias sobre los actos que ha cometido en su contra. Para Coasar TV, Sandra Sáenz.